hola qué tal bienvenidos al oráculo de raquel un día totalmente extraordinario porque es el momento es el día de estar en la alegría en la felicidad y el momento de hablarle a los ángeles arcángeles y seres de luz que te acompañen en todo lo que tú estés haciendo es un día para llamarlos es un día para transformarte es un día de llenarte de estas ideas que te canalizan directamente de la fuente principal que es dios directamente a tu vida de ángeles arcángeles y seres de luz que compartan contigo todas las acciones maravillosas que el universo tiene para ti ángeles arcángeles y seres de luz que siempre esté iluminado tu corazón y que siempre te esté guiando con cosas cada vez buenas increíbles maravillosas saludables en unión en bienestar para tu vida personal para tu vida de entorno para la vida total que llevas en este momento en cada respirar en cada momento que ves que sientes que oyes que escuchas todo 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 debemos de estar en esta canalización de luz canalizaciones extraordinarias y maravillosas y debes de llenarte conscientemente de la luz de cada uno llevando esta luz energéticamente a tu ser físico mental espiritual y emocional llénate en este momento con una esfera en color rojo una esfera en color naranja una esfera color amarillo una esfera color verde una esfera totalmente llena de luz azul con blanco color blanco color bajito que te llene la energía para poder hablar y decir las cosas de grandes beneficios un azul profundo en la comunicación la inteligencia y sobre todo estar decretando cosas de conveniencia una morada para poder transformar y llevar a cabo todas tus cambios tus transformaciones tus transmutaciones de lo que tú quieras hacer así de que es un día totalmente espectacular lleno de lucia si así lo deseas lleno de proyectos si así lo deseas llena tu corazón si así lo deseas pues vamos a llenarnos todos con estas energías poderosas y que mejor la comunicación y que nos están diciendo que nos están demostrando todos estos seres hablados maravillosos pues para mis queridísimos aries hay una luz energética totalmente el día de hoy para ti y fíjate cómo se te manifiesta la azul el azul atrás de estos rayos luminosos en donde te están dando el poder la inteligencia para que llegue a tu vida lo que tú quieres hacer vas a comenzar una semana con mucha inteligencia y sabiendo por dónde debes de canalizar por dónde debes de llevar todas todos tus pensamientos pero también todas tus acciones cuando te está penetrando esta luz blanca extraordinaria llena totalmente tu timus llega llena totalmente de luz dorada para que tú puedas avanzar y caminar sobre cosas de conveniencia definitivamente es el momento aries de que estés dando gracias para enviar energía totalmente sanadora a tu ser a través de este ángel maravilloso toda la transformación de luz de sanación hacia tu vida personal hacia tu avatar para pues realmente debes de tener una energía poderosa y te debes de rodear increíblemente de esta luz dorada para que tú puedas tener ese equilibrio maravilloso dentro de tu cuerpo físico y conectarte realmente con maestros universales sanadores de energías íntegras para que tengas ese amor ese cariño es muy saludable siempre estar pidiendo ayuda apóyate de dios aries y pide a estos seres de luz estos seres alados que estén contigo para que puedas que te lleven de la mano principalmente para que puedas realizar todo lo que tú quieres en este momento así de que entrega entrega todas tus peticiones y pide la presencia de estos seres de luz para que lleguen a ti para que te sientas completa para que te sientas completo y pues hazlo hazlo en este momento en el momento que tú quieras aunque estés rodeada de muchas personas o rodeado de mucha gente tú tienes el poder en tu pensamiento para estar pidiendo esta protección y esta ayuda así de que vas a recibir en esta semana milagros pequeños medianos o grandes y vas a brillar en todo 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 lo que tú estás decidiendo en este día tan maravilloso para comenzar con magníficos días energéticos bueno recibe todo con gran alegría para que sigas adelante para mis queridísimos tauro maravillosos reconoce tauro y actúa de acuerdo a la verdad en tu alma y en tu corazón en tu pensamiento siempre tienes una verdad que te dirige una verdad que te canaliza una verdad que te lleva a energías totalmente poderosas y siempre estás actuando con mucha verdad así de que te están dando mucho apoyo te están ayudando a enfrentar sentimientos totalmente diferentes y maravillosos y debes de aceptar todo todo lo que llegue a tu vida acepta todo lo que dios te manda acepta tu vivir diario tu vivir cotidiano acepta las cosas pero tienes el poder de transformar cuando a ti no te parece algo porque te recuerdo que eres un ser de luz que tú puedes hacer lo que tú quieras así de que vamos aceptando todo lo que llega para ti con grandes beneficios y que tú puedes brindar para ti y para los demás así de que vas a tener mucho valor durante estos días con mucha fuerza y lo que más te están sugiriendo estos ángeles poderosos que te protejas y cómo se debe de proteger una persona pues empieza a pensar en una luz totalmente morada de transformación bañate bañate completamente de esta luz morada llénate por dentro y por fuera con tu pensamiento y ellos al ver esta luz inmediatamente acuden a ti para seguirte protegiendo para seguir llevando esta protección total y te van a proteger a ti y a todos tus seres amados protege las cosas materiales protege tu casa protege el ambiente protege a todos los tuyos la protección está con la fuerza maravillosa con que tú lo hagas pues si estás ahorita empleando esta luz morada maravillosa la protección te va a llevar durante muchísimos días pero si lo debes de decretar si lo debes de hacer para estar en esta absoluta protección de la luz morada y esto bueno pues te va a acompañar de día y de noche y te va a mantener a salvo a ti y a tus seres queridos así de que es momento de actuar y no lo hagas bueno así como que si lo hago no lo hago decidete hacerlo y verás que los resultados son maravillosos para mis queridísimos Géminis extraordinario porque tu propósito de vida es tener todo te están enviando una gran esfera de color platinada donde toda tu creatividad está directamente conectada con el universo con ángeles arcángeles y seres de luz y todo se te da por añadidura esta energía te es dada por esa forma de ser tan especial por ser una persona tan abierta por ser una persona llena de luz por ser una persona que sabe llevar con mucha dignidad esta energía platinada de gran creatividad te lo regalan desde el universo para que todo pueda seguir caminando tienes una misión de vida en donde si te están dando esta creatividad maravillosa llevarla a cabo esta creatividad divina es para ti y para llevarlo a todos los demás y ayuda ayúdate a ti ayuda a los demás y siempre quiero que estés pensando que esta creatividad te va a llevar a las metas que tú necesitas las metas que tú deseas decrétalo con mucha fuerza pero siempre con esta esfera totalmente platinada que te va a llevar a grandes metas pero en el mundo terrenal así de que tus guías te están dando esta energía poderosa y vas a tomar muy buenas acciones vas a estar manifestando cosas maravillosas y muy valiosas que te van a hacer que sigas adelante adelante pues yo que tú empezaba desde este momento que estoy escuchando porque aquí con los ángeles no hay día no hay fecha no hay hora sino hay deseos hay decretos para continuar y seguir adelante es el momento de abandonar situaciones mal sanas pensamientos negativos que estés con personas tóxicas es tiempo de no estar en la toxicidad sino todo lo contrario a tener una evolución y una entrega con nueva luz verdadera definitivamente aquí te están dando mucho equilibrio y te están dando transformaciones hay una tarea en tu vida y que necesitas enfocarte en este momento pues yo digo que lo tienes que hacer cada quien que sea Géminis sabe en qué se debe de concentrar qué es lo que debe de seguir porque si te lo están diciendo en las cartas es la protección total para que tú continúes así de que vas a escuchar en tu pensamiento las respuestas que tanto estás pidiendo y te vas a llenar de mucho valor para realizar los cambios verdaderamente que vienen a tu vida y yo quiero que continúes así para mis queridísimos cáncer los ángeles nos hablan y te dicen todas las opciones que tienes en el mundo terrenal para seguir adelante abre las alas no te quedes como que no puedes como que no sigues como que entras en duda como que te entran pensamientos negativos yo te digo que no analiza todas las opciones que te da el universo divino y definitivamente a ti mis queridísimos cáncer te llenan de sabiduría de un amor para ver para sentir para entender y para valorar todas las alternativas que tienes para seguir caminando no te cruces de brazo yo quiero que te sientas con esta confianza para que guíes tus caminos hacia tu salud hacia tu felicidad la misión de vida que tienes y sobre todo llegar a las metas si tú te respetas si te amas la energía va a crecer va a crecer en tu persona y esa energía vas a saberla llevar y caminar perfectamente bien así de que háblate con gentileza háblate el poder maravilloso que tienes háblate de esos magníficos pensamientos háblate en todas tus acciones que puedes realizar y dar la palabra realmente energética para ti porque eres un ser de luz pero lo que te falta es hablar tú misma tú mismo de ti para que tú sigas adelante definitivamente hay que tener mucha seguridad porque todo te lo mereces pues te están entregando todos los sentimientos maravillosos para seguir adelante y yo digo que es un momento de quitarte las culpas es un momento para decir sabes que si puedo seguir adelante yo estoy lleno o estoy llena de poder para experimentar la paz interior duradera dentro de mi persona dentro de tu avatar así de que conscientemente quiero que te des cuenta el ser humano tan poderosa y poderoso que eres para mis queridísimos Leo maravillosos siempre ángeles maravillosos con un gran potencial están junto a ti Leo eres una persona de tanta energía que ellos te custodian y definitivamente siempre están adelante de ti ayudándote te ayudan para tener la paz tener fe tener confianza seguir adelante y yo te digo conscientemente tómate tu tiempo para tomar decisiones energéticas mágicas magnéticas humanas de todo de todo lo que respecta contigo tómate tu tiempo para elegir tu trabajo tómate tu tiempo para discernir tómate tu tiempo para tomar nuevas metas tómate tu tiempo para estar decretando esto es sumamente importante porque el tiempo de Dios es perfecto así de que te vas a mantener fuerte muy relajada muy relajado y vas a enfrentar situaciones con tus grandes deseos de tu pensamiento y de tu corazón definitivamente quítate desenganchate de cosas negativas y vamos con mucha fuerza a dar el paso hacia adelante y yo quiero que te llenes de esta luz que te está brindando este arcángel para que te puedas desenvolver naturalmente con esta vibración tan fuerte los ángeles arcángeles te protegen pero te impulsan te impulsan para que tú tengas confianza en ti mismo en ti mismo y que puedas seguir adelante para mis queridísimos Virgo maravillosas y maravillosos cree más en ti y confía verdaderamente en todos los espacios confía que todo lo que estás haciendo lo que estás caminando se te abren las puertas y me encanta porque si tú ves una oportunidad de vida la tomas y la sabes tomar con tanta inteligencia que yo creo que estos días van a ser de mucha confiabilidad donde tú vas a dar pasos muy certeros así de que debes de estar en esta vestidura como el arcángel en una vestidura de transformación y de cambios ya que te están brindando muy pero muy fuerte un río un río maravilloso donde tú vas a poder llevar toda esta agua viva para ti y para los demás así de que decreta tus metas decreta lo que tienes quítate los miedos y enfréntate a una fe a una confianza para que tengas fuerza valor y mucha seguridad de seguir adelante adelante definitivamente enfócate en tus metas Virgo Virgencitas para que esas metas bueno se hagan realidad las dos cosas te están hablando de pues de mucho movimiento el agua está sin parar llevando ese movimiento ese sonido esa fluidez y la flecha para que tú tomes la decisión que lo que estás decretando y las metas que quieres llegar efectivamente ahí está esa flecha ay qué hermosura de canalización para todos los Virgo así de que enfócate en tus intenciones enfócate en tus deseos y te están ayudando para que se te quiten los miedos las dudas los desencantos y que ciegas con una confiabilidad así de que ten mucha confianza en ti misma en ti mismo ten mucho valor para tomar acciones y decisiones para conquistar todo lo que quieres que llegue a tu vida porque tienes esa fuerza maravillosa para seguir adelante para mis queridísimos Libra toda situación que tú estás al pendiente y que quieres aquí ya te están dando esa confianza y te dicen toda situación está resuelta contigo qué más quieres abrázate mentalmente de este ángel dorado para que te lleve toda la abundancia maravillosa que tú quieres tener es no más cuestión de pensarlo y todo te lo resuelven con mucho amor con mucha pasión y quítate las preocupaciones quítate como que si voy a poder o no vaya a poder las preocupaciones no te van a servir de nada yo te invito empezando esta semana para que mejor te ocupes de muchas cosas que debes de avanzar quitando las inquietudes y llenándote con un camino de paz en todos los aspectos se van a resolver muchas cosas porque aquí te están diciendo que se resuelven situaciones que tú estás pues estás pensando y definitivamente lo vas a lograr cierra cierra esa esfera maravillosa blanca que llega a tu vida porque gracias a esa luz que te están enviando los ángeles arcángeles de veras que están interviniendo hacia el universo hacia nuestro padre dios para que tú tengas absolutamente todo libra sigue decretando con esa fe con esa fuerza y te van a estar ayudando durante muchísimo tiempo ya que hay una buena canalización de dinero trabajo salud y bienestar y todo va a seguir con mucha confiabilidad así de que vamos a dar gracias todos los días para que se manifiesten estas energías poderosas hay milagros con libra agárrate porque también las cosas planetarias y todos los eclipses están a tu favor pues vaya que si es una situación bastante fuerte contigo y bueno pues la energía está la energía dorada está la energía blanca está y debes de tener esta combinación maravillosa porque todo te lo están brindando aprovecha todas estas canalizaciones porque vas a seguir con mucho poder para mis queridísimos escorpiones y escorpionas libérate de los miedos de las inseguridades ahora confía en ese tercer ojo confía en esa intuición en esas percepciones y sobre todo tu sexto sentido definitivamente te vas a sentir con mucha seguridad y te vas a sentir merecedora o merecedor de todas las cosas y es como tú debes de valorarte yo digo que todo te está llegando y todo lo mereces todo lo mereces por ser ese ser de luz tan maravilloso y libérate de sentimientos y pensamientos tóxicos de situaciones pesadas porque eso no te va a llevar a nada bueno elimínalos por completo y genera la energía que tú necesitas siempre lo que tú haces tiene una fuerza y un gran poder para continuar así de que presta mucha atención a tus sueños presta mucha atención a tus deseos presta mucha atención a tus decretos y definitivamente son escuchados te están llevando con mucha firmeza en un triángulo verdaderamente de el plexo del corazón y del timus para que tú puedas seguir adelante todo lo que tú quieras piénsalo sueñalo decrétalo y maravillosamente vas a tener los resultados así de que te invito a formar parte de estos decretos con grandes maestros con grandes guías con grandes seres alados que son los seres de luz y te van a dar resultados totalmente positivos así de que tú eres la única persona que decide si los tomas y cómo seguir adelante vas a entender muchas cosas que están llegando a tu vida y vas a subir de niveles espirituales para concientizarte y seguir adelante 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 para mis queridísimos sagitarias y sagitarios toda tu familia todos los tuyos si tienes hijos si tienes padres si tienes familia si tienes allegados a ti definitivamente están siendo cuidado por ángeles arcángeles y seres de luz debes de tener esta confianza porque la protección te la están dando sagitario con mucha energía así de que estás muy bien protegida muy bien protegido y asegúrate sabes cómo te aseguras tú con esa alegría con esa felicidad que siempre manifiestas es una seguridad en donde tú siempre 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 estás abriendo canales demasiado llenos de luz y pues las cosas se te brindan las cosas se te dan y tú debes de estar abriendo las salas para que tú hagas lo que tú quieras ya que los tú y los tuyos están siendo protegidos mañana tarde y noche y te dan una total protección los sagitarios debes de sentirte feliz fíjate cómo en la primera carta te van llevando te van llevando en la felicidad y en esta carta te están asegurando que lo único que tiene que llevar sagitario es la alegría entre más feliz más lleno de carcajadas más lleno de paz de felicidad se encuentren los sagitarios las cosas llegan por añadidura grandemente así de que todo te está llegando bueno lo único que te está pidiendo Dios es que manifiestes la felicidad la dicha la alegría y todo vas a estar cubierta vas a estar cubierto y todo lo bueno de la vida no más es cuestión de decretarlo con alegría y las cosas llegan perfectamente bien para mis queridísimos capricornio y capricornias todo lo que estás pensando y le estás poniendo mucha fe le estás poniendo mucho pensamiento le estás poniendo mucha creatividad con metas extraordinarias definitivamente así se te están dando este arco iris que está alrededor tuyo es una manifestación y la presencia de ángeles arcángeles y seres de luz que te llevan a grandes beneficios te están ayudando a encontrar mucha creatividad mucha sabiduría que te la están te la están brindando desde hace tiempo para que tú generes resultados de mucho poder tienes nuevas visiones tienes muchas bendiciones tienes muchas sanaciones pues llévalas a cabo los cambios están totalmente contigo y te debes de sentir con muchísima seguridad ya que todo lo estás haciendo perfectamente bien comprometete capricornios comprometanse con ustedes mismas ustedes mismos para que quiero que se den cuenta esa energía de poder que tienen y que tengas mucha confianza la fuerza que te permiten para comprender contigo todos los cambios de tu vida y así estás recibiendo una vida de la divinidad y te están abriendo caminos abre tu corazón y comprometete que todas las experiencias con la luz de Dios están fuertemente contigo es fácil muy fácil así como me estás escuchando lo único que tienes que hacer es decretar y seguir con confianza adelante comprometete con tu corazón comprometete con tu pensamiento y verás que todas las cosas se van a manifestar wow de bonito sigue adelante porque yo no veo tropiezos yo no veo barreras sino todo lo contrario estás en una energía de poder de transformación no más te cuesta decretar qué es lo que quieres para que llegue a tu meta y verás y verás las grandes cosas que se están proporcionando para todos los capricornios para mis queridísimos acuario enfócate fuertemente en esta luz divina en esta luz dorada de perfección que te la siguen enviando y te la siguen perfeccionando para que tú sigas adelante agradece todo lo que está llegando contigo y yo quiero que seas constante en las cosas que haces quiero que estés muy completa muy completo con una salud perfecta con pensamientos perfectos con decretos perfectos abundancia de dinero de trabajo de bienestar perfectos todo te lo están mandando directamente con estas acciones de la luz dorada así de que hay un gran bienestar para todos los acuarios y definitivamente todo lo estás haciendo correctamente bien ya que si te están mostrando mis queridísimas acuarianas y acuarios que los caminos que estás llevando que estás caminando son los correctos ¿por qué? porque bueno cada vez tienes más intuiciones tienes más percepciones tienes dones tienes talento para seguir adelante pudiendo ayudar a tu persona pero principalmente a los demás porque tu corazón es universal tu corazón es muy humanitario y todas las cosas que tú estás haciendo las puedes transformar sin necesidad de decirlo los cambios están perfectamente bien sigue adelante porque te están mostrando caminos correctos te están guiando con mucha claridad te están motivando te están dando mucho valor mucha confianza para realizar los cambios que tú quieres en tu vida y todo se te está manifestando perfectamente bien para mis queridísimos piscis agárrate piscis porque todo definitivamente lo que estás haciendo los resultados están muy pero muy favorables todo no te desesperes sigue canalizando con tu mente con tu mente absolutamente todo y resultados de situaciones que tú quieres que se compongan ya están así de que decreta piensa para que todo se dé por añadidura y te van a llegar cosas justas cosas perfectas te van a llegar cosas que te van a hacer que te sientas en un equilibrio perfecto así de que confíate en mucha fe porque pensamientos positivos van a generar resultados positivos wow de bonito todo lo que piensa piscis en términos positivos y bueno para favorecerte te llegan en automático te llega mucha sabiduría mucho amor divino y no puedes decir que no abre tus alas da pasos seguros en tu trabajo diario cotidiano sigue decretando el dinero la salud el bienestar para ti y para todos los de tu entorno en tu mente está poderosa tus sentimientos están actuando perfectamente bien y te estás conectando estás perfectamente bien conectada o conectado con estos seres alados así de que pide a la luz perfecta que es Dios y verás que las cosas se te dan por añadidura debes de estar muy consciente en tus peticiones y vas a seguir brillando 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 para que todo salga a tu favor son energías muy hermosas que los ángeles arcángeles y seres de luz están contigo y te están comunicando absolutamente todo pues quiero que sigas en esta confianza porque todo lo que decretamos como seres humanos seres de luz se nos da por añadidura wow de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye